vaya día para llamarse alex hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal estamos hoy en un vídeo que no esperaba grabar la verdad miren yo le voy a decir una cosa cuando yo vi que el tema era david maría y borja y anna y digo a estos le dedicarán 10 minutos porque claro que van a contar emoción papás enhorabuena por cierto pero que no me interesa para un vídeo la verdad ok enhorabuena y yo dije bueno pues vaya debate y cuando vi que habían como 40 actuaciones musicales que cantó todo el mundo menos zaira perdón tenía que decirlo dije yo bueno cuando vi que alex y tal y van a empezar a hablar y digo bueno ya tengo vídeo para el sábado para el sábado nena si yo no te cuento esto no soy digno de llamarme el creador de contenido de verdad hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal antes de meternos en materia quiero decir que cuánta hipocresía en twitter vamos a analizarlo al final cuando termine el lo que pasó en el programa y le voy a contar lo que han dicho en twitter porque vaya gente más hipócrita es que este programa no para hasta destapar una infidelidad está viendo la isla de las tentaciones cariño no estaba viendo saber y ganar sabe por lados que estás equivocado tres números que ya lo mejor si no hay otro ahí ese es mi comentario favorito pero lo diré más adelante porque si no te hago spoiler del vídeo de hoy vamos a comenzar porque si pensaste erróneamente como yo que el debate no merecía la pena es que no debiste venir lo que se venía que había gente que lo sabía y dio pero ustedes como lo saben todo tío y porque nadie me cuenta estas cosas y me mandan el mismo vídeo de galletas de dinosaurio y nadie me cuenta estas maravillas por favor que me manden recetas de postres hechos con galletas de dinosaurio pero entiéndanme luego hay gente no pero si esto ya se sabía no yo pero en qué mundo viven ustedes de verdad o sea quiero por favor vivir en el mundo de esta gente ya te digo bueno antes que nada decir que yo cuando empecé cuando la gala iba avanzando yo buah que protagonista la les es creo que se ha ido al baño un momentito y nadie lo ha notado y joder me voy a tener que tragar mis palabras prácticamente como se las ha tenido que tragar gabriela por estas cosas yo entiendo lo que le dijo marta peña te amaría en el anterior que será otro vídeo que te grabaré aparte porque este vídeo alex y gabriela siendo protagonistas hasta el final pero no en plan positivo pero entiendo a marta cuando dice escucha analiza saca conclusiones y luego habla las cosas que esto se lo dijo a maría pero maría se lo pasó por el alcohol triunfo por donde zaira se pasó el dedo que luego eso del helicóptero lo tenemos que comentar sin falta pero qué pasa que estaban jugando toda la noche con que aquí hay alguien que ha cometido una infidelidad que podría poner en juego su pareja y dice andrea álvaro mira la cara de álvaro el álvaro tragando saliva como si no hubiera un mañana en plan dios mío la vio no he hecho nada si ya no juego arcar los duty me he puesto a jugar un juego single player se ha puesto se ha puesto el dragon's dogma que no tiene online bueno sí pero no tal no puede jugar con nadie vaya madre mía yo cuando lo vi las caras de andrea porque isandrea dice no no que te he tachado a ti no porque no seas tú la que a la que le han puesto los cuernos sino porque tú no has puesto los cuernos a nadie álvaro sigue siendo sospechoso y ella a mira se le quedó una cara y yo pensé pelea 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 y álvaro sí por favor por favor quiero vivir y se ha trabajado no va a pasar nada voy el otro por favor y la otra con el mando de la play así con la tijera en el joystick bueno en fin que al es por lo visto la bomba que llevaban toda la noche anunciando es que al es había estado con una chica estando con gabriela claro pensé yo este es el típico drama baratuno que ponen para hacer relleno y que nos rellene media gala porque ya sabíamos que borja yana el contenido que iban a dar la glucosa se me ha disparado mi páncreas ha hecho por favor no sabes lo que te digo era como stop basta esto es la isla de las tentaciones cosa que no le queda clara a mucha gente de twitter ale dice que bueno porque pusieron un vídeo porque empezaron a decir es que se ha liado con alba no sé que no sé cuánto y yo que alba alba casillas y dio alba hija pero está desatada y no era una tal alba que no sé de dónde ha salido pero bueno que no quería protagonismo pero al final la niña ha parado el foco también hay que aquí va a recibir todo el mundo que voy a poner a parir a todo dios no te creas que voy a defender a nadie aunque bueno ya te podrás imaginar con quién empatice un poco pero bueno ya saben por dónde voy y no no defiendo por género defiendo en base a a quién han jodido primero sabes lo que te digo y a ver ahora hablaremos bueno alex dice que era un selfie y que era un bolo con napoli david no sé quién más dijo que estaba y tal y que esta chavala pues eso no que quería como un selfie que se sólo se lo sacó y que no conocía la chica en persona pero sí que la seguía en instagram a ver yo no sé si será que yo sigo poca gente en instagram que yo si me encuentro a alguien en la calle que sigo en instagram le saludo no es en plan bueno no sé creo que la seguían y está no no o la conozco no la conozco yo no me pongo a seguir a gente política que puede ser en la época de 20 yo seguía todo dios y todo el mundo nos seguíamos todo y bueno puede ser pero no 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 aquí se notaba que había algo raro y gabriela empezó porque gabriela recordemos que que ella es muy clásica hayan las moderneses no van con ella y empieza bueno a esta mujer si se le puede llamar mujer y le dice sandra barneda efectivamente la puede llamar mujer porque es una mujer quiero decir que el haberse enrollado con un tío con pareja no le quita valor porque eso es lo mismo que has hecho tú con alex no estaba separado de marieta y no nos hemos enterado era un era un montaje pregunto y si está lo que es una friki fan que quiere un momento en la tele bueno pues básicamente lo que suele pensar el 90% de la audiencia de los tentadores y los tentadoras también te digo es que bueno yo decía gabriela se está pasando un poco porque habría que escuchar porque decían que habían pruebas quiero decir que esto no es venga vamos a decir que fulanito le ha puesto los cuernos a menganita con la primera que esto sí que es antiguo y no lo de lo que dijo gabriela gabriela dice que si hizo lo que hizo que lo que se lo hubiera contado y dice marta peñate pero cómo te lo va a contar si la ha bloqueado y aparte de bloquearla de todos lados le has dicho a la gente que te pase información de ella claro hija a ver gabriela cariño yo no quiero darte lecciones de vida pero si bloqueas a una persona no te puede llamar hasta donde yo tengo entendido te puede llegar la llamada perdida pero no le puedes reclamar a una persona que la ha bloqueado de todas partes que te dé señales aunque también te digo que muchas intenciones no tenía la chavala de decirle a gabriela que tenía cuernos la verdad es que no vi yo a la alba está como un como un ser de luz no sé por qué pero también me dio una mala espina que esto no justifica nada de lo que te voy a contar obviamente sandra dice que hay pruebas porque si lo ha vendido como un bombazo es porque es un bombazo y no una bombilla de humo como hacen supervivientes con las tonterías que hacen y empiezan a poner otra vez el vídeo no de fondo y la chica no es por nada pero era como gabriela en moreno o sea era gabriela pero con el pelo de marieta a las patillas no pero era como gabriela fusionada con marieta una cosa cosa de aquí para arriba de aquí para atrás así marieta y la cara de gabriela yo no lo sé a ver gabriela me pareció más guapa pero esto no es una olimpiada ni mis eeuu le podríamos dar el título de mi simpatía andrea pero y no es por comparar pero vamos que sinceramente a les tiene un grupo es un grupo a les tiene un prototipo de mujer muy marcado la verdad empezaron a sacar los audios y el tonto de ales porque es que hace falta ser tonto también te digo mandando audio vamos a ver hijo de mi vida acaba de salir de la isla de las tentaciones te tiraste a marieta dejaste a marieta marieta dejó al otro porque pensó que ustedes lo iban a intentar lo volvieron a dejar volviste con gabriela a pesar de que gabriela se había acostado con miguel decidiste que te daba igual y seguías para adelante tu relación te acuestas con otra tía y te crees que no va a salir estás en auge estás en la isla de las tentaciones estás en tele 5 en prime time y en el programa más visto ahora mismo de la cadena esto para que les quede claro a esos tuiteros que se la dan aquí que se cuelgan medallitas de digno y no se despegaron del teclado toda la noche yo sí que soy digno que lugar de ponerme en twitter a comentar tontería me puse yo en mi casa y todo el mundo pero estaba pensamos que te había pasado algo yo no estuve así toda la gala para no dejarme ningún detalle empezaron a sacar los audios y dicen que coño ha pasado y digo se ha liado la noche de mi cumple por favor ale ya que tenía vas con alguien el 17 de febrero de madrugada líate conmigo que yo cumplía años y necesitaba un chute de moral porque 36 coño que ya tengo más cerca los 40 a los 30 que también uno bueno la cara de gabriela me estaba dando la salud porque de verdad en ese momento yo pensé que era todo un montaje o que era tal pero me estaba devolviendo la vida toda la salud que me está quitando la hernia de disco me la devolvió gabriela también te digo estaba yo living en ese momento pero que la cosa empezó a más gabriela empezó a decir es que este este tío me ha dicho que no ha hablado con ella o sea le he preguntado abiertamente ale no me hagas daño porque vengo de una relación malísima no empecemos ya con la tontería tú estás enrollado con esta chavala y el ale no ni siquiera hablo con ella y no quiero meter a terceras personas lo repito como 40 veces pero yo digo este va a alargar a la tercera persona que yo pensé que era alguien de la tele porque cuando echas para adelante a alguien en la tele en prime time con la excusa de que este programa me está intentando sacar cosas de mi vida pues tampoco sacas la vida de una persona anónima que quiero decir que aquí el que peor se ha portado porque luego empezó a les a llamar mala persona a todo el mundo e incluso que sandra barneda le tuvo que parar los pies pero aquí la mala persona eres tú que has echado un colega para adelante que es anónimo esa persona así que tiene derecho a la privacidad y porque a les no porque estaba en un bolo que forma parte de los contratos y colaboraciones que le salen a raíz de la isla de las tentaciones un personaje público se puede hablar de él pero al tal juan miguel ha jodido la vida hasta acaba de cargarla y la novia juan miguel así y me imagino al pobre juan miguel juan mí escríbeme a ver cómo está el chaval también te digo oye pero si tienes más de 28 años si tienes menos no no estoy yo yo cuando monto la guardería te llamo pero estaría la novia juan miguel por favor que me caigo aquí muerta y él ese es otro juan miguel de una vez que éste tiene amigos por todo el mundo que es como los cuesta ale le dice que sí que le dijo que había tenido una conversación que no quiere meter a terceras personas pero juan miguel tío lo siento y sé que a todo el mundo quién quién a ver no es nadie conocido juan miguel es una persona desconocida que no sabíamos si era real o no pero ya el anónimo se ha llevado el pastel grande o sea que se han roto dos relaciones dos cada vez dos ataúdes por favor para dos corazones rotos porque el señor les no puede cargar con el muerto él solo no se ha tenido que llevar por delante al pobre juan miguel juan miguel desde aquí tienes todo mi apoyo rey tú no eres personaje público y nadie ahora resulta que juan miguel va el año que viene a la isla de las tentaciones con la novia a ver si va a ser que les ha colado y ha enchufado algún colega suyo para que vaya el año que viene a la isla de las tentaciones con la tía con la que le ha sido infiel a gabriela a ver si va a ser una jugarreta de estas y nosotros aquí te digo yo es que de la tele no me creo nada pero la llorera de gabriela muy buena actriz tendría que ser porque me la creí del todo y marta pues pobre juan miguel porque todavía hay más cositas y no le implican a él precisamente y tú lo has hecho para adelante y él que es feo hablar de mi vida a les cariño que has entrado a la isla de las tentaciones que a lo mejor tu intención era apuntarte al palabras encadenadas y te ha salido mal el programa de allá tú creo que lo lleva jesús váquez no me hagan mal que lo han quitado un montón de noches porque antes era de lunes a viernes ahora creo que lunes y miércoles una cosa así total que esa chica por lo visto se lió con el supuesto juan miguel pobrecitos que decir el nombre de un chaval anónimo me da hasta apuro te pido perdón rey pero el nombre no lo he sacado yo y dice suso pero existe juan miguel si es un suso por lo que estamos viendo y perdón en fin alex diciendo a marta lo mal que hace sacando su vida en la tele y tal y mientras él está ahí sentado quiero decir que mientras destapaba las infidelidades de sus compañeros las mentiras los rollos con tercera él se estaba tranquilo él si hubiera tenido dignidad y hubiera tenido cargos de conciencia y piensas eso del programa que por cierto te está dando el nivel de fama que tienes hoy en día para que baja el debate mirar robert robert que si sigue secuestrado porque ese vídeo era grabado así hola estoy bien y ahora el rober hijo necesita guiña el ojo si crees que mande un equipo swat robert dijo yo no quiero formar parte de este circo porque yo soy un mujeriego empedernido y me quiero acostar con todo el mundo sin que nadie se entere me conmica se me acuesto con quien me da la gana y nadie se entera robert lo ha hecho bien sabes en esa parte pero tú no puedes vender tu alma al diablo y luego decirle al diablo qué poca vergüenza haberme comprado el alma qué poca vergüenza mira me levanto y me voy no hijo no aquí hay que apechugar y se apechuga con la infidelidad y se apechuga con haber entrado a la isla de las tentaciones el que no quiera dar explicaciones de su vida que se quede en su casa y que no trabaje en la tele ni en los medios públicos al embarea entonces eso quiere decir que tu vida hombre yo es que no suelo exponer mi vida poca cosa no alguna foto puntual en plan feliz navidad una foto de mi perro pero si yo hiciera blog diarios y contara mi vida obviamente se puede opinar de mi vida yo hablo de reality si ustedes quieren yo les hago story time de las veces que a mí me han puesto los cuernos que ahora mismo podría tener un descapotable un techo descapotable aquí en el estudio si ustedes quieren y ahí tendrán usted derecho a decir si yo tengo razón si no tengo razón pero ahora mismo el vídeo de alex y gabriela se me hace raro no decir alex y marietta verdad es como raro todavía y mira que ha pasado tiempo alex pues eso haciéndose el digno y sandra barneda flipando en colores y gabriela claro es normal no si sandra barneda flipan colores y gabriela que es más antigua que un vhs pues flipó en blanco y negro porque si ustedes querían mi opinión sobre las declaraciones de gabriela ideales sobre los las mujeres que son butaneras y no sé qué no sé cuánto ya te digo yo que son dos viejóvenes alex tiene el pensamiento que tenía mi abuelo literalmente mi abuelo murió con 90 y pico años no te digo más una corrección alex los niños no quieren ser futbolistas hoy en día alguno habrá y alguna niña que quiera ser futbolista también habrá y las niñas no quieren ser modelos porque también habrá más hombres que quieran ser modelos hoy en día los niños y las niñas se quieren dedicar a internet renueva tus ejemplos porque te has quedado un poquito en el 73 con bob witty rex sabes lo que te digo eres el rey del clan nunca podrás cambiar ajeno a las cosas que vienen y van porque tú eres el rey del clan esto me lo acabo de inventar yo no espérate creo que es una canción de fangoria creo vale es una canción de fangoria por lo visto ayer una chica le escribió un tochaco según contó gabriela contando que le había dicho es que la chavala esa con la que te has liado la escrito a marta le va a pasar todas las capturas coño ale sabes que le han pasado las capturas y dice gabriela por favor confía en mí no vamos a ese programa te voy a contar todo lo que ha pasado y baja la tele a sacar pecho para darte las de digno diciendo que todos los de la tele son una gentusa por sacar que eres un infiel cuando podías haberte quedado en tu casa porque estabas precavido porque ha dicho gabriela ayer una chica le escribió un tochaco así diciendo que la chavala había escrito a marta peñate sabías que iban a sacar todo este tema y no te has quedado blaca en tu casa a ti te gusta la guerra y toda la gente que está diciendo pobre al es en twitter a ustedes le gusta la marcha les gusta tener el coeficiente intelectual de un solo dígito y no están entendiendo qué pasa que el chaval es más corto que febrero y aún sabiendo que iban a sacar todo eso dice bueno pero van a hablar de david de maría y de borja y ana y me han traído aquí y yo no sabía que iban a hablar de esto tú te crees que a marta peñate hijo que es colaboradora de un programa que se llama el debate de la isla de las tentaciones donde no ha salido la panadera con la que álvaro jugaba el call of duty de milagro tú te crees que no te van a sacar hijo mío pero tú no sabes en qué cadena ha firmado es lo que te digo la gente que le vende el alma al diablo y luego le va a reclamar por favor es que de verdad es que no 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 se puede no se puede bueno gabriela se fue de plato la verdad camino me hizo aquí se me cortó un poco la risa porque me estaba descojonando me estaba partiendo el culo quiero decir estaba tomando una coca cola se me salió por la nariz duele un poco en lo de a ver un poco joder que ahora tengo una tranca era la nariz que ahora mismo huelo a chupachú lo que te digo no vuelo a otra cosa y eso que con la tierra no tengo olfato casi y claro dice sandra barneda ale has metido la pata verdad y ale sí y yo pensando aleja les aleja les una cosa una cosa una cosa de mi vida vale es lo único que has metido yo para saber por dónde tirar el vídeo y la miniatura porque todo esto estaba descargando una foto de gabriela y una de ales para hacer la miniatura ya yo ya yo la tenía todo en mi mente y yo quería saber si este señor había sacado la cuca de la hay que por cierto perdón a los suscriptores de latinoamérica que sé que en algunos países cuca es la vagina yo cuando era pequeño le decían cuca a cuando está en reposo el miembro viril sabe entonces yo lo conozco así sé que suena raro pero acostúmbrense porque es como ustedes cuando llaman a la minga la llaman verga y yo me quedo así un poco digo para mí la verga no es un como un cacho de alambre pues no y el boniato dios por favor pero un día de esto va a haber un claro y igual que allí que se dice coger y tú imagínate que yo voy a ir digo voy a tírate que te cojo espérate voy a cogerte la que se puede liar yo en latinoamérica ya cuando haga el tour no sé para qué sí que soy madonna pregunto a le dice que hay más cosas que le han llevado a cometer esta infidelidad este adulterio adulterio para verlo por favor que llevaban dos semanas juntos pero es una deslealtad una infidelidad a una persona que estaba herida de guerra por la infidelidad durante cinco añazos gabriela pero yo una duda que se me quedó y nadie le preguntó gabriela tú sabías durante esos cinco años que te estaban poniendo los cuernos o te enteraste después de que llevaba cinco años engañada porque hay personas que aún sabiendo que están engañadas siguen con la persona en plan bueno mientras yo sea feliz sabe que es como pero bueno yo no me meto en el concepto de felicidad de nadie simplemente opino y él es que hay más cosas hay como intentando buscar un motivo sabes yo no seas cobarde tío a pechuga que a esta chavala le debes una disculpa porque es que me da una rabia haberle metido tanta caña a gabriela y que al final gabriela sea la única fiel la única fiel en esta historia me recancome yo creo que lo ha reconocido señoras y señores porque estaba acorralado porque marta dijo hay más cositas imagínate lo que hay aquí sabes y todo el mundo en twitter que asco marta peñata y sandra barneda destruyendo una pareja bonita que pareja bonita va a ver si hay cuernos de por medio que ustedes también y dice bueno ahora lo diría ahora hay es que estoy deseando llegar a ese comentario por favor jesucristo llévame contigo y hago los vídeos desde arriba bueno no jesucristo me escucha hablar tres días tres días y acabo en un caldero en el suelo ya se os digo a no sé que san pedro de media que tengo deudas pendientes puede ser la niña está la que le robó en la plastilina en tercero de primaria ya prescrito es que me dio una rabia yo con mi plastilina marrón negra blanca azul y ella tenía una rosa pero un rosa de estos que tú haces del brillo y digo no hija no soy guaynona raider de pronto bueno pues eso yo creo que no lo ha reconocido porque está acorralado hijo si tú no quieres que nadie se entere de tu infidelidad no vayas a tele 5 en pleno pre-time es que quiero decir que si esto hubiera saltado en masterchef celebrity yo digo joder masterchef como ha cambiado no la cosa que tampoco que masterchef sea un programa limpio y pulcro patricia con de un beso guapa porque patricia con nadie contado cada cosita y no sólo patricia con de que aquí que esto es un escándalo que es que yo tendría que empezar a mirar los salseos y los entresijos de masterchef que aquí se tiran más de los pelos que en un gran hermano bueno en fin a les empieza a llorar y la gente jo pobrecito todos somos humanos oye y vamos a decir lo mismo a todo el que llore haga lo que haga no sé lo digo por si vamos a empezar a justificar que yo a un crowd ford le partiera una percha de alambre a la hija en la cabeza y decir pobrecita es que la madre la puso a limpiar escalera oye no lo quiero saber quiero saber que a qué nivel hay que llegar en plan que llore marieta y empaticemos con mar y es que con marieta fueron incluso un poco más fríos quiero decir es que ver a un hombre tero llorando les rompe el corazón porque un hombre si llora es porque tiene motivo y una mujer llora porque es una dramática es que se les nota en la actitud por muy de modernos que vayan es que aunque vayan de modernos se notan que ver a un hombre tero les rompe más el corazón la que tenía motivo de llorar porque la habían engañado era la jodida marieta la jodida ariana nena gabriela de verdad era la única que tenía motivos para llorar y armar el espectáculo que le diera la gana como si quería aprender fuego a media sed de españa ese tío que está ahí sentado está intentando ahora echarle la culpa a todo el mundo un poco más y le echa la culpa porque cuando empezó yo tengo motivos yo tenía razones para hacer eso yo pensé no irá el muy cobarde no irá a tirarle mierda encima gabriela o sea de verdad es que la chavala está pasando lo mal y encima lo otro te imaginas es que gabriela esa noche prefirió quedarse viendo crepúsculo que comerme la cuca y hoy ahí va a saltar pero no 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 son otros motivos que él no quiere hablar son también culpas de juan miguel que por lo visto juan miguel se fue también con ellos que no no juan miguel no ha desaparecido de la historia sino que se con otra chica que eran cuatro que vicio dios mío que sodomía hay y luego dicen de nosotros los galles pero es que de verdad cuánto vicio todos los amigos ahí viendo cómo fue a los amigos no yo 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 pero esto es peor que espartaco pero que al final los heteros ven más cucas al final del día que yo ahí con el compañero venga todo venga todo el mundo no espero que fueran habitaciones independientes por lo menos alex gástate un poco de parné coño que está la isla de las tentaciones y los bolos se pagan muy bien no es la época dorada donde con un bolo podía vivir un mes entero pero oye chicos tírate y págale a tu colega una habitación cuatro personas ahí en la misma cama oliendo flujo y semen hay que este vídeo lo ven ustedes desayunando pues eso a leche mangorra lo he resuelto no quiero mi caramelito sandra va a buscar a gabriela que de verdad yo hubiera dejado yo en lo personal hubiera dejado a gabriela que se tranquilizara y hubiera mandado a arancha coca ya que la tenemos en plató y lo hubiera dicho como profesional de la salud mental y en concreto en pareja puedes ir a hablar con gabriela que creo que fue en algún momento porque creo que al final cuando se estaba despidiendo de arancha creo que gabriela le dio la gracia o me pareció ver algo así como un gesto de complicidad pero joder ya que tienes ahí arancha cuca y le estás pagando un pastón pues creo yo que lo mínimo que puedes hacer aparte de dar un consejo cada 27 minutos de programa lo suyo sería que fuera ella hablar con gabriela y fuera de cámara porque gabriela estaba medio pena yo lo siento sé que soy muy débil sé que soy lo peor porque me termina dando pena hasta gabi en el fondo sabes lo que te digo pero es que gabriel el dolor de gabriela si era así era real que yo creo que sí lo sentí tío es que sentí como si me hubieran puesto los cuernos a mí y no tengo nada que ver en esta historia lo juro es yo no soy juan miguel yo soy ales pero no el ese yo el barea yo en todo caso me acostaría pues con juan miguel no que es el que me queda en esta ecuación yo de ales no me fío y se lo dije no era la primera vez que era infiel a marieta la isla este señor repito un patrón ya empezó la relación con marieta haciéndole infiel a su novia con marieta este señor estaba encantado de tener una relación a distancia con marieta porque el tiempo que no estaba con marieta tenía tiempo de salir de fiesta y luego decir es que me tomé cinco copitas y caí ay por favor la de veces así de mis amigas levantándome el cuero cabelludo así para atrás para que no me ahogue en mi propio charco de vómito y yo no me liaba con nadie me daba por llorar un poco sí eso sí y ensalzar la amistad y cagarme en todo el mundo pero no creo que una vez sí con un pero no tenía yo pareja me enrollo con un segurita yo no sé yo no sé ni qué hago yo la verdad pero mis amigas tengo buenas amigas que cuidan de mí sandra pues eso va a buscar a gabriel le dice estoy destrozada porque no sé no me lo dijo y le pregunté varias veces es que vamos a ser sinceros gabriela le contó lo de miguel sin tener que contárselo y seguro que se lo contó porque el tío este que es más antiguo que una tele de culo le dijo cuéntame la verdad gabriela porque me voy a enterar has estado con alguien y ella le habrá dicho mira pues he estado con miguel pero como no éramos pareja no me lo puedes tener en cuenta en un digo yo es que no se lo puede tener en cuenta gabriela se lió con miguel estando soltero mientras él estaba chuscando con marieta y luego marieta chusco con miguel que a quien follotos contó yo una palabra analítica porque de verdad si uno tiene algo lo tienen todo porque es que yo no sé sandra barneda tú con quien ha aceptado porque también cuidado cuidado con el rollete que hay en media sed pero bueno en fin y sandra él nos ha contado que tiene un motivo sí que está más salió que el pico de una plancha cuando bebes sandra barneda yo creo que es sencillo de entender no le puedes decir eso a gabriela para animarla le tienes que decir gabriela es durísimo tía es jodido porque además tú estás tocada porque tú has contado tu historia de dolor varias veces entonces entra si quieres y si no quieres lo entendemos eso era hubiera sido lo correcto para gabriela a les lo mantengo yo ahí sentado y le pongo vamos le pongo como lo de la naranja mecánica unos forceps para que no cierre los ojos en ningún momento pero vamos y el extrocuta solo huevos cada vez que no quiere contar algo así pero en plan que se escuche entra gara entra gabriel es que es muchas r juntas entra gabriela y el macho proveedor como él como en esta relación se definen los roles empieza a abrazarla y ella como que no quiere no era el momento de darle un abrazo es en plan venga venga que no que pasa que hay besitos en el cuello que no quiere que ahora mismo está dolida al final me caso yo con gabriela oye sería mira cambia de ale te sirve pues si tienes algún cartelito de estos luminosos que digan ale ama a gabriela o a gabriela más ale no sigue sirviendo gabi no sé me hago este o bis no sé por lo visto la chavala no se fiaba de los tíos como ya les he contado y dice ale no tengo excusa de verdad que no tengo excusa aunque en mi favor es decir vale no pongan pero después de decir no tengo excusa queda fatal dice es que vamos dos semanas me la suda o sea en dos semanas peor los cuernos para mí no hay excusa de rutina no hay excusa de nada ya ustedes se conocían de la isla decidieron no tener una relación porque se desencantaron pero luego decidieron seguir juntos ya viéndose conocido se supone que esas dos semanas que llevaban juntos y más el primer mes no no para de jartar estas follas es que quiero decir que cuando tú empiezas una relación con alguien el primer mes es la hostia tú no te bajas de la giralda y eso es así en el caso de nosotros pues nos vamos turnando la giralda no la torre del oro entonces no quiero dar detalles porque sé que hay gente que está comiendo ahora mismo cereales pero se podrán imaginar entonces menos lo entiendo estabas ilusionadísimo con gabi que ha pasado dios ya no puedes ver es que estas cosas dejan de normal a incluso a andrea sabes lo que te digo que es en plan al final andrea tiene razón cuando dice que nadie puede salir de marcha sin meter la pata yo sí y muchos de ustedes y muchas de ustedes también pero luego viene un alice y te hace andrea sabes lo que te digo y se crece la gente como andrea luego se crece en plan lo veis lo veis bebe 45 copas ya no se acuerda ni que tiene novia y se queda tan tranquila la chavala que no lo ha dicho pero las caras de andrea que miedo bueno en fin estaba como diciendo a este le doy yo lo que no le di a álvaro ven para acá panadera ay dios mío dice que no se lo contó porque nadie lo hace bueno bueno pues mira como nadie lo hace sólo el 2 dice el 2 por hay mi momento el 2% sólo lo hace y va uno y suelta en twitter con una foto que vergüenza me daría también hijo yo sé que hay gente que no quiere dar la cara pero búscate una foto en condiciones dice pues ya está si todos lo hacen pero sólo el 2% lo cuenta aceptemos ya que los cuernos forman parte de la vida mira que no has entendido una mierda porque el coeficiente intelectual de un solo dígito no te ha dejado no ha dicho que el 100% de las personas sean infieles dice que sólo el 2% de las personas infieles lo cuentan pero estas estadísticas se las ha sacado ale del instituto nacional de su cuca porque esto no existe aquí no existe tú no vas por la vida tú ha sido infiel y lo has contado vamos a sacar una estadística una estadística que por cierto estás inventada no refleja la realidad refleja un posible estimado para que la gente se haga una idea pero al igual que a les ha usado un ejemplo de haber de cada 100 personas a lo mejor lo cuentan dos es un ejemplo aleatorio y va el otro lo usa para justificar a les quereta vi pregunto pero bueno es que ya me estaba partiendo yo el culo de verdad a mí este me da miedo porque si todos pensamos que si las chicas no por lo general no quieren ser putaneras que por cierto me gusta en el que que no existen las botellas de butano existen las bombonas de butano a les cariño a mí me lo traía una mujer y ni con mi novio es camionero y tiene compañeras mujer no sé y en la península yo creo que yo que he sido camarero de piso éramos cuatro chicos y seis chicas yo creo que la cosa estaba más o menos igualada no sé yo creo que ya hace tiempo que los trabajos no tienen género y lo que tienen es una actitud para afrontarlo uno y luego dice una es que mucho en tiktok es que mucho feminismo pero nos veo en alcantarillado cariño mío cuando quieras te presenta a mi amiga medianoche que estuvo trabajando en el alcantarillado muchísimo tiempo cuando quieras te la presento sabes lo que te digo y ahí la tenías a medianoche metida en el alcantarillado haciendo su trabajo como la que más así que vamos a darnos no pero es una mujer la que le ofrezca y la que le haga falta lo hace ya te lo digo yo sabes por qué porque yo también no tenía dotes de 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 esto de que de trabajaba yo a de la cosa esta de salvavidas no coño de socorristas ya se me había olvidado hay cosas que mi cerebro ya quiere olvidar y yo no sabía nadar prácticamente sabía sabía tirar más a los laura matamoros y sabía nadar en perrito y hacer así poco más viviendo en canarias tiene delito pero yo como de todas maneras nunca entré a sitio donde no me llegue el agua por encima del hombro del hombro no del pecho aprendí a nadar me quedé con el profesor a que me enseñara a tirar de cabeza como si fuera un niño pequeño aprenderme a tirar de cabeza aprender a nadar de lado aprender a nadar en mariposas aprender porque lo hice porque quería mi título para irme a trabajar de socorrista y dejar de limpiar de rodillas cariño como me interesaba me lo saqué así que el que quiere trabajar de lo que le dé la gana trabaja pero claro como nos guiamos por el mundo de ales donde las mujeres no pueden ser butanera y que si somos infieles no lo contemos este hombre a mí me da miedo ya vivíamos todos en una burbuja o normalizamos ya que todo el mundo se enrolla con todo el mundo o sea me critican a mí cuando digo que tengo una relación abierta donde los dos somos conscientes me dicen que eso es vicio y que es engañarnos son cuernos con sentido no sé qué pero luego van defendiendo que la gente es infiel y que tenemos que aceptarlo y que tiene que formar parte de la vida ustedes tienen un morro que se lo pisan porque ustedes son los primeros que si es gabriel a la infiel la hubieran puesto de eso para arriba y a de eso hablaremos ahora también soy que ha pasado hoy de verdad entonces no sean hipócritas están intentando decir no están intentando decir que la hombre infiel es normal y no es justo y mucho menos que esa chavala se lo tenga que comer porque de verdad gabriela no me parece mala tía tiene actitudes que tú dices nena en los comentarios los comentarios por favor que ha hecho pero no es mala persona simplemente es un poco ignorante en determinados aspectos de la vida ignorante no en tono peyorativo sino cuando una persona ignora sobre un tema es una persona que una persona que ignora algo ignorante de ese tema no ignorante de insulto entonces una persona que se ve que le hace falta una charla y sanar sobre todo sanar porque es que la han hecho de verdad por lo que ha contado dice que estuvo cinco años con un infiel y que después de él sólo se ha fiado de alespo hija mía yo también creo que tú vas buscando un poco de guerra a veces porque si entras en un programa yo creo que quizás a lo mejor dijo es que alca él ha caído conmigo porque marietta le puso los cuernos y él está dolido entonces me identifico con su dolor y voy a darle una oportunidad a él porque nos ha unido el dolor a la infidelidad a él a su novia pero yo creo que estás un poco engañada gabriela cariño él le fue infiel a su novia por venganza y tú si te fías en un tío vengativo y que sus relaciones han empezado con infidelidad no es la persona adecuada para confiar cariño que yo no voy a juzgar si gabriela tiene que estar con quien tal pero oye que también si empiezas una relación con alguien que no para de encadenar una relación con otra sin haber dejado la anterior no es la persona idónea para confiar y sanar es que no lo sé gabriela yo no sé qué esperaba que pensabas que estaba yo que sé es que no sé en serio que no sé con que es que se pensó que era la boda de almeida o algo no lo sé no te apuntes en shot y gabriela pero no lo sé lo que se pensaba gabriela gabriela le dijo que antes de hacerlo de ponerle los cuernos porque como que se vio venir el percal o esas inseguridades que tienen las personas a las que nos han puesto los cuernos ella le dijo antes de ponerme los cuernos te pido que por favor me deje y que antes de empezar el programa cuando empezó todo esto le dijo estate tranquila porque estos son mentiras milongas y tal yo no sé si él tenía pactado con su amigo juan miguel que si salía algo lo iba a echar a él para adelante y él se iba a limpiar las manos yo no sé lo que tendría pactado con el tal juan miguel lo que yo sí lo que sí sé es que pringo al pobre chaval pana porque no ha servido sandra dice que hay más y ale en serio hace falta más es un poco violento no hombre si para ti no fue violento acostarte con una tía pillar una habitación de hotel liarte con ella mientras tu amigo se liaba con otra llevarlas luego tener todas esas conversaciones a espaldas de miguel violento violento tendría que ser para ti no para nosotros no es que para mí no es violento para mí es contenido y si a ese nivel de deshumanización ha llegado porque telecinco nos tiene acostumbrados a esto sino que hacemos viendo la isla de las tentaciones clases de moral las justas ahora la charla era con el que álvaro se metió la convivio no sé este álvaro de verdad más audio música de coliseo romano para el vídeo la gabriela así como no puedo más y sandra dice que lo ha puesto porque ha intentado poner mal a alba la chica con la que se ha liado para él es caquearse no y que incluso gabriela dijo que era una friki fan para salvarle el culo a él porque hasta el último momento estuvieron unidos a ver yo creo que gabriela atacó a la yo pensaba no digo bueno atacaría a la chica hasta ahora que ha visto las pruebas pero no gabriela siguió dándole a tal porque incluso le dijeron los colaboradores gabriela no pagues con la chica y siempre porque no me llamo porque la tiene bloqueada cariño y aparte ella no te ha puesto los cuernos a ti y si quiere ir a la tela contarlo al igual que le fue a la tele a ponerle los cuernos a marieta y marieta ale y tú te has liado con un tío con pareja en la tele y lo habéis hecho todo por salir en la tele pues esta chica también dijo pues ahora entro yo pero es que antes de que entrara estaba david ahí para arreglar la situación es que qué sería de nosotros sin david oye yo cuando vaya david sácate la carrera de abogado sácate la carrera por favor de verdad de joder cómo estoy hoy de verdad de derecho y sácate una posición para juez porque de verdad te necesito en un juicio dice david para arreglarlo no es por nada pero esta chica estaba encima de todos nosotros y le dice marta sí pero que una chica está encima de todos ustedes no te exime a ti de la culpabilidad de acostarte con ella porque que una chica se te insinúe no es motivo para ponerle los cuernos a tu pareja estás en un bolo estás trabajando tío es que el mundo aplaudiendo a marta porque es obvio tú te imaginas que cada vez que alguien nos tira un piropo por la calle digamos venga vamos al que dejó aunque te como la cuca no llegó nunca al supermercado y vivo a 110 metros a mí nunca me han piropiado bueno sí pero no en mi calle bueno mi amiga pero eso no cuenta no pero es que quiero decir por favor o sea qué justificación es esa y david vuelve a arreglarlo porque claro todo el mundo se le echa encima y dice es que el pobre chaval estaba de fiesta pero no estaba trabajando en un bolo pero aunque estuviera de fiesta aunque estuviera en disneyland parís yo no voy cojo a tarzán y le digo tú a las 10 en mi habitación que mi pareja se va con mínima usé a tomar el té chico es que qué cabeza david y es lo que digo a lo tonto hacen lógica hasta las teorías más locas de andrea esto entra por videollamada la alba que se notaba que estaba faltita de caso también un poquito alba cariño hay que reconocerlo y cuenta que se enrollaron se fueron al hotel juan miguel se vino pero con la otra todo lo que yo les he contado y que a la mañana siguiente gabriela le escribió y le tiene puesto mi ratona para que fuera una prueba a ver alba cariño no hace falta hacer leña del árbol caído ya estás a altura de la película que creemos todos y ella te ponía mi ratón y le dije que escribiera y él dice que no le iba a escribir a gabriela porque si le escribía a gabriela gabriela es muy de videollamada y le iba a hacer una videollamada y empieza al esquema la ere hija y dice gabriela esto lo que pasa es que quieres tele porque no me llamaste gabriela que la tiene bloqueada acto seguido porque no le pide las explicaciones a ale que fue donde todo el mundo saltó gabriela moderna dice que es de poca mujer acostarse con un tío con pareja y decirle que le responde el mensaje ya la expresión eso de qué poca mujer eres como te has acostado con un tío con te has acostado con un tío con pareja esta historia me suena eh gabriela no empezó así tu relación con ales porque ales no lo había dejado con marieta que marieta se hubiera puesto a cabalga como una loca encima del agricultor tampoco eximía que él estuviera pareja hasta la hoguera final pero a ti te cortó eso para y fuiste tú bueno si fuiste tú y se lo contaste a marieta ahí te tengo que dar la razón pero marieta no te había bloqueado porque te digo en fin que moderna es la expresión esa debe no eres vaya mujer o vaya hombre esas expresiones por favor el medievo dice que se quiere quedar atrás que no lo traigamos al presente que como ya estamos en la era del 5g que por favor lo superemos bueno y sandra david algo más que aportar es porque decís todo sin sin pensar y justificáis gilipolleces y yo pensé que digo bueno david ya ha tenido suficiente porque se ha llevado como 20 bucheos y dice david porque david volvió a la carga y dice es que yo lo único que digo es que ya lo ha admitido y ya está y sandra así después de meses de engañarla que gabriela es la última es la única víctima que hay en todo esto y es la única que decidirá lo que pensar de alex o no pues sí que verdad que lo ha reconocido sabe y se queda david así dice yo ya no digo nada toda la noche metiendo la pata y david de pronto bueno yo me cayó yo creo que maría estaba como como david hijo que cada vez porque vamos a ver yo soy maría y tengo al lado david justificando que esté de fiesta haga lo que le dé la gana porque dene cinco copas encima porque ya está que salió de fiesta no sé qué yo pienso cabrón y todas las veces que me ha escrito una tía diciéndome que se ha liado contigo estando tú de bolos ahora resulta que porque porque yo lo siento pero yo no saco la cara por alguien que le ha hecho su pareja si no empatizo con lo que le ha hecho me mantengo al margen y a mi amigo le digo joder como las cagado no lo hundo más en la miseria en televisión porque bastante hundido está vale y viene david y lo partió en dos como el titán y sabe lo que te digo davis está este alale se estaba hundiendo normal él no voy a partir móvil él se está hundiendo así pero vino davis o te digo joder madre mía quien viera este señor protesto señoría mi cliente ha estafado hacienda te imaginas siendo el abogado de ruin mateo madre mía marta dice que alba saltó tras el debate final donde ales hizo el digno ante marieta y dijo como pues ahora te vas a enterar que quieres ir de digno y te uniste a dos machangos para atacar a marieta y hacerte tú el digno y no sé qué no sé cuánto por lo visto alba se le nervó la sangre con ese debate final porque ales se ponía como un tío fiel sincero honesto leal y no sé qué no sé cuánto y al alba se le encendió la bombilla y dijo tampoco me parece una justificación porque no se estaba haciendo el digno diciendo que no se había acostado con alba en sí sino que gabriela se había enrollado con miguel sabe entonces no entiendo muy bien la justificación está para que la chica tuviera un antes y un después de la hogar a final entiendo el antes y el después en marieta en gabriela pero que en alba que nadie la llamó no pero no hizo falta que ya les digo yo voy a entro ya por videollamada y sus echándole un cable en plan tienes que estar solo sanarte sanarte el que se ha hecho daño en el frenillo con él me te saca es que es la que tiene que sanar de gabriel le ponen los cuernos cinco años y ahora viene el machango este le ponen los cuernos otros dos semanas se une sandra le dice que si quiere decirle algo a gabriela y dice que no que ya bastante ha tenido que ya bastante ha dado a la tele ya bastante habéis tenido y se queda así todo chulito y le dice sandra a qué te refieres yo no sandra es la primera vez que le veo saltar hacia el cuello de un tío normalmente es a las tías a las que trata así por ejemplo a ruth la pobre la puso pero bueno y dice él no 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 que ya bastante se ha aliado el primer culpable de todo esto se hizo un poco de caquita la les porque a sandra barneda sabes qué pasa les que estabas mordiendo la mano que te da de comer y no te conviene y tú lo sabes porque si es por dignidad no es la primera vez que vemos a alguien en tele 5 arrancarse la petaca hacer así y decir esto no me compensa gabriela vámonos para casa vamos a hablar las cosas y yo enmendaré mi error si tú me dejas porque tampoco lo tiene que aceptar sabes lo que te digo porque la gente ya está que gabriela lo acepte y que continúen no rompan que hacéis una buena pareja si gabriela va buscando estabilidad y este señor cada vez que se toma tres bailes mete la cuca hasta en una escoba pues ya me dirás tú a mí que estabilidad está dispuesto a dar este señor y él en plan encima que venimos sacáis esto o sea encima que venimos pero vamos a ver que no ha venido victoria federica cariño ha venido tú que eres alex de la isla de las tentaciones 7 y el año que viene la isla de las tentaciones 8 te recordaremos si vas de de comentarista lo que sea y pasaremos de ti por lo mismo que no sabemos decir 10 parejas del tirón rápida de la isla de las tentaciones 2 y 5 así rápida sin pensar sabes lo que te digo que sois carne de televisión no son el presidente de los estados unidos ni eres el protagonista de la boda del año que ya sabemos quién es oye pues a mí lo tonto la boda me ha gustado menos esperanza aguirre que iba vestida como haciéndole un poco de competencia lady gaga con el traje de carne pero bueno da igual a mí a lo tonto me lo he pasado bien la verdad y marta pues al menos le hemos dicho ya gabriela la clase de persona que eres y no la hemos dejado engañada como hubieras hecho tú todo este el tiempo y así es que lo peor de las personas como alex no es que sean infieles que ya grave sino que luego se hacen los dignos es que mira que porque me gustaría saber lo que pasa que gabriela no lo va a hacer gabriela no lo va a hacer porque si no tiene claro que lo vaya a dejar y que sería hipócrita decir que lo va a dejar gabriela va a normalizar lo lo va a perdonar y va a normalizar lo pero seguro que él es el típico que le dijo dime la verdad si estás acostado con alguien porque me voy a terminar enterando entonces a ella lo que no le cabe la cabeza es que él haga lo que le dé la gana y ella tenga que dar explicaciones cuando ella estaba soltera y él no estaba soltero entonces ahí empatice un poco con gabriela cuando empezó a estallar contra la chavala que también que a ver yo lo entiendo te da rabia porque la chavala pues bueno sabía que tenía novio esas cosas joden es un personaje que lo puedo entender pero no justificar eso son dos cosas diferentes ya es claro se rompe a llorar porque no hay nada que dé más lástima que un hombre que llora no le queda otra que llorar y dices que me he equivocado es que me he equivocado y termina gabriela consolando lo digo pero nena y ella ya 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 bueno no me voy a meter porque no es mi pareja ale recuerda no es tu pareja pero hola te pone los cuernos te miente sobre que ha hablado con ella te miente sobre la infidelidad meta un pobre juan miguel que al final se fue a otra que vete tú a saber quién era y encima vas tú y hace álex ve lo que le digo le da pena un hombre llorando es superior a ella y su mentalidad arcaica a mí me da igual que seas hombre o mujer si me pones los cuernos ya puedes llorar lo que te dé la gana que yo me voy si me empodero vamos esta navidad que un iphone a saber lo que te digo ya es lo que hay pero bueno en fin arancha cuca coca pero yo le digo cuca de cariño les recomienda no tomar decisiones ahora ni hablarlo el tema ahora les recomienda tener días de sanación les hace falta tener días de pensar de saber lo que quieren en su vida sí que coincidió arancha coca hizo así con cuando porque arancha es muy de hacer así con estas que este año no la noto como cómoda como que ha ido obligada no pues yo estoy obsesionado con que todo el mundo está obligado se acuerdan cuando dije lo mismo de carlos soberas pero bueno está ahí tenía razón y cuando suso dijo lo de que alex tenía que aprender a estar solo arancha como que asintió con la cabeza pero le dijo tienen que tener días para sanar pensar y decidir si quieren estar juntos o no merece la pena estar juntos pero es que te falta decirle al chaval que mantenga la cuca dentro de la bragueta ya te digo que también el mendace tiene que estar quietecito sabes lo que te digo porque es que si no si mira ha estado pensando estos días tú no sabes lo duro que ha sido meter mi cuca en 897 mujeres tú no sabes la de mujeres que me he tenido que tirar para no pensar en ti porque te tenía en la mente todo el día gabriela y la cara de gabriela así amor amor mi macho proveedor te echo galletas de manteca de maní ella sola o sea me explica ay por favor total que me ha dado mucha pena gabriela pero eso no quita que gabriela también es un poquito justamente dijo porque consolar yo entiendo que al final fue un abrazo de complicidad pero tía te ha mentido también y luego empezó el problema y dijo que no que esta es una chala y ella pues es una friki fan pues la friki fan tenía pruebas al final estaba un poquito sedienta de caso pero al final tenía pruebas y todo como un ojete se me quedó la boca la verdad más mierda no pude soltar en ese momento señoras y señores les toca a ustedes si no les ha tocado ya ya pero escribiendo como locos porque están esperando este vídeo no les voy a hacer esperar tanto sino que a la primera hora de la mañana no yo creo que lo voy a subir sobre la marcha a lo mejor para que lo tenga un poquito antes pero ya les digo yo que el vídeo va a traer cola espero que les haya gustado este vídeo si es así déjenmelo saber con un buen like no sé si voy a comentar el programa este nuevo de las parejas que viven como si eso fuera quien no hay quien viva no lo sé tengo que verlo y luego decido si lo comento o no porque como sea como el solo sola paso eso ha sido todo gente espero que les haya gustado yo aquí sí que he sentido un poquito más de pena por gabriela vuelvo insisto porque siempre me acusan de lo mismo que siempre vas con las chicas no sé qué si la chica es la que está dolida por la mentira de él pues sí si es el tío como en este caso fue nico que está bajo la tiranía de una persona que se inventa su vida pues obviamente defiendo a nico es que así es la vida tío hay que posicionarse de parte de la persona que tiene razón y en este caso gabriela tiene razón fue una tía súper leal con él le contó todo para empezar una relación sana con él y él a las dos semanas le mete la cuca a la primera que le habla en una discoteca para sacarse un selfie chico si no te aclaras tú cómo esperas que los demás sean sinceros contigo cómo vas a decir que no puedes volver a confiar en una mujer cuando no se puede confiar en ti y así con todo al éxito cariño mío así que cambia para que la gente contigo se porte bien